noticia calderón acaba de recibir una noticia completamente negativa que la puso en alerta en cuanto a su salud y pide a todos sus fanáticos encarecidamente que oren por ella cada día te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito famous close up amigos para comenzar el 2021 hay muchas personas del mundo del espectáculo quienes invirtieron mucho tiempo y pensamiento en comenzar pues este año realmente con las mejores energías y sobre todo pues con un optimismo completamente espléndido sin embargo en algunas ocasiones pues estos planes se vienen abajo en el momento que podemos percatarnos que hay una noticia que realmente no esperábamos y por supuesto algo completamente indeseado así es lo que está atravesando en este preciso instante leticia calderón luego de tener una serie de proyectos que nos compartió a finales del 2020 pues lamentablemente se pronuncia a través de las redes sociales para decirnos lo siguiente corazones no inicie este año como me hubiera gustado pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia incluyéndome fuimos alcanzados por esta enfermedad por lo que les pido encarecidamente que nos incluyan en sus oraciones gracias esto lo postearía leticia calderón a través de su cuenta de twitter evidentemente pues fue algo completamente impactante para todos sus fanáticos y una de las preguntas que comenzaron a realizar fue cómo sucedió dónde sucedió si ella pues estaba tomando todas las medidas necesarias y pues leti nos compartiría también a través de sus redes sociales pues que realmente no sabe cómo adquirió esta enfermedad ni muchísimo menos el lugar recordemos pues que básicamente esto es una ruleta rusa y es muy difícil saber si un día estaremos bien y al otro día estaremos mal hay muchas personas quienes ya se están uniendo en relación para darle los mejores deseos y darle las mejores vibras a leticia calderón recordemos pues que leticia ya es de edad avanzada y pues no únicamente es algo que estaría viviendo ella ella aquí en este tweet menciona que varios miembros de su familia quienes también salieron positivos a pesar de que ella menciona esto no nos comenta pues si carlos y luciano también están en las mismas condiciones es bastante preocupante pero por supuesto dentro de estos comentarios encontramos a gente completamente maravillosa quien se preocupa por la salud de leticia calderón y pues le comentan cosas como no lo dudes te inculde a ti y a tu familia en mis oraciones ya verás que todo va a estar bien os ponéis bien pronto cuidaros mucho por favor de hecho una del 111 de los grupos de fans de leticia calderón también se pronunció diciendo mi leti primero dios todos saldrán bien te mando un fuerte abrazo pronta recuperación para ti y todos cualquier cosa acá andamos cuídate mucho hasta el momento pues la enfermedad para leticia calderón no se ha complicado no ha dicho a los medios de comunicación ni mucho menos a sus fanáticos cuáles son los síntomas que han sentido sin embargo pues nos ponemos a su lado y también estaremos orando para que su salud se recupere inmediatamente y pues que no queden secuelas de este mal recuerdo que definitivamente lo tomaremos como un mal recuerdo todo lo del 2020 junto pues a esta enfermedad nueva que realmente nos volvió locos a mucho el último trimestre del 2020 pues también fue bastante complicado para leticia calderón en términos de polémica ya que la mismísima yadira carrillo pues habló abiertamente en medios de comunicación que leticia calderón no le permitía ver a su padre a sus dos hijos juan collado quien hoy pues prácticamente está atrás de las rejas en ciudad de mexico luego de hacer pues algunos negocios turbulentos que al final se terminaron descubriendo y sobre todo por su enriquecimiento ilícito amigos me encantaría pues que ustedes también se pronuncien aquí en los comentarios son los like con un dedito arriba para mandarle pues nuestros mejores deseos a leticia calderón y amigos recuerden que lamentablemente esta enfermedad no es un juego así que es muy importante estar cuidándonos constantemente no sabemos dónde nos puede agarrar esta cosa así que recuerden mascarilla y alcohol en las manos nos vemos en la próxima y si tienes algún tips que quieres compartir con nosotros pues bienvenido aquí en los comentarios